Estaban arrendando como cualquier veraneante que llega a Cartagena, pero el propósito no era precisamente descansar y disfrutar de la playa, sino aprovechaban para delinquir. Así como la tarde de este domingo, carabineros de la segunda comisaría de Cartagena recibieron una denuncia por robo. Un grupo de individuos había sustraído desde un vehículo un arma de fuego, entre otras especies. En ese instante comenzaron con las diligencias por parte del equipo de la sección de investigación policial CIP para dar con los sujetos. Con el objeto de aumentar las diligencias se concurre hasta el domicilio donde estaba esta persona que había trasladado o que había entregado la camioneta originalmente. Y antes de que Carabineros llegara al lugar, ellos ven que un vehículo se está acercando, salen seis individuos desde el inmueble, abordan un vehículo particular y se dan a la fuga. Se detienen frente a un inmueble, ingresan, Carabineros los sigue, ingresan al domicilio y detienen a seis sujetos. Al dar con los sujetos y al verse acorralados comenzaron a disparar contra personal de Carabineros, percutando en tres oportunidades con la misma pistola robada. En el domicilio allanado encontraron las especies sustraídas, más de 67 papelillos de marihuana y se incautaron diferentes artículos electrónicos, como un televisor, un DVD y un Playstation. Todo esto evidencia de investigación, así como el vehículo donde se transportaron durante el operativo. Fueron detenidos finalmente siete sujetos. Como resultado, se recuperó la camioneta que había sido producto de robo en la ciudad de Santiago, se recuperó el armamento que había sido robado en la ciudad de Cartagena y se recuperaron diferentes especies. Posteriormente se vuelve al domicilio donde estas personas, desde donde se han dado la fuga y previa utilización del propietario, se registra el inmueble y se constata que en una mesa del comedor se encontraba una bolsa de nylon en cuyo interior había diversos papelillos de marihuana. Jorge Ramírez, la noche del sábado fue a dejar a su polola en su casa, en la comuna de San Ramón, en la región metropolitana, en su camioneta. Cuando salió del inmueble se dio cuenta de que esta había desaparecido. En tres oportunidades anteriores ya había sido víctima de robo de vehículos y fue de inmediato a carabineros a poner la denuncia. Fue así como la noche de ayer desde Cartagena le informaron que la camioneta que ocupaba para su taller metalúrgico había sido encontrada en el balneario y que precisamente había sido utilizada por estos delincuentes. En tiempo récord, porque esto sucedió a la madrugada, al día sábado y al día domingo me estaban contando que ya la habían encontrado. Así que muy agradecido porque las otras veces, los otros robos también carabineros encontraron los vehículos. Y bueno, también agradecido porque arreglan sus vías, estuvo bastante complicado el operativo y estuvieron muchas horas esperando a que las personas salieran del inmueble y gracias a Dios están ya detenidos y ojalá por harto tiempo encarcelados. Los siete sujetos detenidos pasarían durante esta tarde a control de detención por el delito de receptación. Solo uno de los seis tenía domicilio en Cartagena, el resto provenía desde la capital y todos contaban con antecedentes policiales. Si se trataba de una banda y si habría otros atracos relacionados con estos individuos, será materia de investigación.